El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios. A la orilla de los ríos imaginarios. De los muros que son imaginarios. Venden antiguos cuadros imaginarios. Irreparables dietas imaginarias. Que representan hechos imaginarios. Ocurridos en mundos imaginarios. En lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias. Sube las escaleras imaginarias. Y se asoma al balcón imaginario. A mirar el paisaje imaginario. Que consiste en un valle imaginario. Circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias. Vienen por el camino imaginario. Entonando canciones imaginarias. A la muerte del sol imaginario. Y a las noches de luna imaginaria. Sueña con la mujer. Imaginario. Que le brindó su amor. Imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor. Ese mismo placer imaginario. Y vuelve a malpitar el corazón del hombre imaginario. El houses imaginario. Con el país sella zat a unaと Babén. Gracias por ver el video